Y regálame la bulla más fuerte esta noche, venga la bulla Muchas gracias, muchas gracias Vamos complaciendo con estos temas De los temas más solicitados con Miguel Ángel Zul y su María Marguerza Y gracias a todos ustedes por el apoyo Que da siempre a la música que le trae Miguel Ángel Zul en esta noche Vamos complaciendo Quiero escuchar el grito más fuerte de la noche de la cuenta de tres Y iniciamos a la vez la canción que viene a continuación A la una, a la dos y a la tres, venga la bulla A María Elena yo vine a ver Te a proponerle todo mi querer Te dije que no ser tu marido Porque te adoro mi tal mujer Ella me dijo te aceptaré Hasta eso llama mi corazón Que por la noche ya te esperaba Porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Te he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María 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 Elena María 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 Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindo tiene tus ojos Ven a mi brazo linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Si por la noche tú me soñabas Yo ya deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi morena Y con ella ya me casé Vamos buscando una casita De dichosa siempre la haré María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena Caminando con las ganas Me encontré a la linda morenita Muy contento, yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando con las calles Me encontré a la linda morenita Muy contento, yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita, vente, vamos a bailar Teresita, vente, vamos a gozar Teresita, no te voy a conquistar Teresita, nunca te voy a dejar Pero cómo dejarte, mi amor Muy contento, yo su nombre Y me dijo, si se puede, bailaré En la noche a dos de luna Muy contento, a bailar Yo le invité En la noche a dos de luna Y me dijo, si se puede, bailaré En la noche a dos de luna Teresita, vente, vamos a bailar Teresita, vente, vamos a gozar Teresita, no te voy a conquistar Teresita, no te voy a dejar A ver y comenzar esa noche Todos con las manos arriba Con las manos arriba Todo el mundo La guitarra es como la mujer Si no la tocan suena Si a la guitarra le toca las cuerdas A la mujer pues tócale las piernas La guitarra es como la mujer Si no la tocan suena Si a la guitarra le toca las cuerdas A la mujer pues tócale las piernas A la guitarra tócale, tócale las cuerdas A la mujer tócale, tócale las piernas A la guitarra tócale, tócale las cuerdas A la mujer tócale, tócale las piernas Si a una guitarra le toca las cuerdas le vibrará el diapasón Si a una guitarra le toca las cuerdas le vibrará el diapasón Si a una guitarra le toca las cuerdas le vibrará el diapasón A la guitarra tocale, tocale las cuerdas A la guitarra tocale, tocale las cuerdas A la guitarra tocale, tocale las cuerdas Vaya A la guitarra tocale, tocale las cuerdas A la guitarra tocale, tocale las cuerdas Buenas noches Arriba la manita a los que están contentos, arriba la mano, eso La gente de más ambiente con la mano arriba Y regálenme una bulla Que bonito, siga bailando